¡Vamos! Bueno, no, este es un tema que nos hace ir a nuestras raíces Muy bien Sí, celador de sueños A nosotros le vamos a hacer volver a la pinta Celador de los sueños, déjame entrar Celador que levantas las manos para bailar Ay, chiquita, no llores Vamos para el licho cruz ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no No me digas que no Celador de sueños Hacerme bailar Negro, se me baila Negro, se me baila Celador de sueños Hacerme cantar Negro, se me cantar Negro, se me cantar Celador de sueños Es el amor que levantas las almas para cantar Y aunque sea muy tarde Siempre quieres llorar Ay, chiquita, no llores Vamos para el licho cruz ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no No me digas que no No me digas que no si el amor de sueños hace me cantar. Negro hace me cantar, negro hace me cantar, si el amor de sueños hace me bailar, negro hace me bailar, negro hace me bailar. Cerrador de sueños, uuuh. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, chicas! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, la próxima es una canción muy divertida que esperamos salga. Te la dedicamos a nuestras amigas que nos vinieron a ver. ¡Bueno! 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 ¡Bueno!